Música Casi las seis y media de la tarde recibimos en nuestros estudios al profesor Eduardo Hurtado Vamos a charlar con él algunas cuestiones vinculadas a estos 70 años que celebramos, se puede decir De gratuidad universitaria en la República Argentina ¿Cómo le va Eduardo? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás Marcelo? Buenas tardes Bueno, un gusto tenerlo otra vez acá con nosotros No, el gusto es mío, me gusta venir a charlar un rato con vos Viene ahí, hay algunas cuestiones, es lindo charlarlas, ¿no? Uno se ilustra con los profes siempre tratando de interactuar en estas cuestiones que entendemos Son de interés para gran parte de la población y por ahí sí, para aquellos que no lo pensaron también Porque en definitiva, cuando tenemos un hijo, un familiar o nosotros mismos cursando en la universidad Con esta cuestión no arancelada, bueno, entre otras cosas, esto nos beneficia a todos Sí, creo que los 70 años de gratuidad, como decís, es en el año 1949 Es el decreto 29.337 del 22 de noviembre de ese año Es un decreto presidencial bajo la primera presidencia del general Perón Que de alguna manera viene a complementar lo que había sido la reforma universitaria de 1918 Que si bien había logrado el co-gobierno, la autonomía universitaria, la autarquía universitaria Todavía le estaba faltando la posibilidad de acceso a distintos sectores No solo trabajadores, sino también de la clase media O de lo que podríamos considerar en ese momento la clase media Para acceder a la universidad Este decreto de alguna manera se complementa o viene a robustecer algo Que había sido en el año 1947 la cuestión de becas Para tratar de que estos sectores postergados Y si se quiere o que se le complicaba su ingreso a la vida universitaria Pudieron hacerlo En 1948 la universidad obrera Y en 1949 la ingreso gratuito Que se va a complementar O sea, hay una cuestión más todavía En 1953 con la no toma de exámenes de ingreso Entonces eso viene a cumplir un poco O a llenar un espacio vacío En este marco de intervencionismo estatal O de políticas estatales a favor de la sociedad Es decir, el Estado garante de los derechos sociales Y en este caso garante del acceso a la educación superior Que no es un dato menor Creo que nosotros dos, por ejemplo Marcelo, no tengo duda Somos hijos de esa situación Totalmente Si bien en algún momento de mi carrera Supe lo que era el tema del arancel Durante el proceso de la dictadura O el proceso de reorganización nacional Se arancelaron las universidades En algún momento tuve que pagar aranceles Pero buena parte de mi carrera Lo hice en la universidad gratuita Que también de alguna manera Vale decirlo El retorno a la democracia Fue lo que nuevamente Impulsó la gratuidad universitaria Justamente Eduardo Usted mencionaba al comienzo En noviembre No me trate de usted Me hace muy viejo Entramos con más confianza Vos recién decías que en noviembre Exactamente Que es cuando se conmemora el día En virtud de la fecha del decreto del general Perón El CIN ha tomado como propio este tema Y a lo largo de todo este año Lo viene desarrollando Como pasó el año anterior Con la reforma universitaria Por el centenario En este contexto Los otros días charlando Me dice Un amigo radical Si no fuese por la reforma del 18 El resto no existía Y después charlando con un amigo peronista Me dice La reforma del 18 es muy respetable Pero si no es por el decreto Y la decisión del general Perón No sé si hoy No pagaríamos aranceles en las universidades Tienen razón los dos Es complementario ¿Cómo lo ves vos? Yo lo veo como complementario Yo creo que la reforma universitaria Abre de alguna manera las puertas A una transformación en la universidad No por algo La reforma Las palabras liminares O el documento liminar Recorre América Y de alguna manera Conmueve a América Latina Lo que pasa es que después Es como que las reformas O los valores O las propuestas Se van quedando en el tiempo Hay un hecho que es también Bastante complejo Para nuestra historia política Como es el golpe de estado De 1930 Que de alguna manera Frena toda esa democratización Esa democratización Del sistema universitario Y por supuesto de la sociedad en sí Entonces me parece que Hacía falta esta cuestión De la gratuidad Que yo creo que es lo más Creo que es un hecho Tan o más significativo Inclusive Porque es quien abre la puerta Del acceso a la sociedad Mayoritariamente a la universidad A los estudios superiores Y no es un dato No es un dato menor Y eso de tener la posibilidad De acceder A la universidad Que yo creo que la cuestión está ahí El posibilitar El acceso de aquellos Que no tenían Si no por allí La alternativa de Progresar O en este caso Es porque se convierte Eso termina convirtiendo Era el salto cualitativo Del ascenso social Porque si bien Uno puede pensar Que durante La generación del 80 Y la ley 1420 Posibilita Una mayor matrícula A nivel primario Y esa matrícula Después se va a aumentar A nivel secundario Faltaba todavía Ese salto cualitativo Que era la accesibilidad A los estudios superiores Que lo hace Este decreto Del 22 de noviembre de 1949 Me hacía ruido Si cabe el término Los otros días Cuando por un lado Uno repasa En este archivo Diario Que tenemos los periodistas Sumado a las redes Cuando el presidente De la nación Decía que tenemos problemas Que se arrastran Desde hace 70 años Cuando justamente Estamos conmemorando Celebrando en el buen sentido Los 70 años De gratuidad De enseñanza universitaria Es como que Hay algo que no Termina cerrando ahí ¿No? Sí Con todo respeto Que merece El señor presidente Me parece Que debería tener Algunas lecturas más Sobre la historia argentina Que le podrían aclarar Algunas cuestiones Que me parece No sé si ignora O desconoce Pero que no Le llevan a tener Algún argumento sólido Para justificar Sus errores O su falencia A nivel presidencial Habría que repasar Bien la historia A ver si realmente Desde hace 70 años O desde donde vienen Los problemas Y quién los ha agravado Porque por allí No siempre estuvimos Si bien es cierto Que nosotros A lo largo de nuestra historia Tenemos más Etapas de crisis Que de estabilidad General América Latina Tiene esa diferencia Con los países europeos Digamos Los países europeos Por allí tienen Una etapa de crisis Pero tienen largos periodos De inestabilidad Nosotros estamos azotados Por las crisis Pero hay algunas cuestiones O algunas gestiones Presidenciales Que la han agravado más Me parece que el presidente Más allá de cumplir O no cumplir Algunas de sus promesas Electorales Tiene seria falencia De gestión Por lo menos Para la mayoría De la sociedad argentina En los 90 Con la ley De educación superior Uno de los principales Reclamos que se hacía Sobre todo Desde el sector estudiantil Pero también Desde otros estamentos Era esa posible Privatización De la educación El arrancelamiento Encubierto Que podía venir Detrás de eso Hoy Aparentemente Corregime vos Eso no estaría Tan así En el debate Pero por allí Cuando uno ve Que los servicios Y otras cuestiones Vinculadas al presupuesto Ahogan a la universidad Es como que El objetivo neoliberal Es el mismo Yo creo que Y acá parece también Mi beta Si se quiere Estatista Aunque no Estaban haciendo Cuando se daba El debate Entre laicos y libres Yo fui uno De los que perdí Porque se posibilitó La apertura De los estudios superiores Al mercado Yo creo que es eso Finalmente Porque la educación Universitaria privada Se rige por Cuestiones de mercado Yo cuando escucho Algunos discursos De sectores cercanos Al presidente O en algunos casos Voceros Por allí Se esconde Un discurso Que para el ciudadano Común Puede ser Por lo menos Interesante O que le puede hacer ruido Es decir ¿Por qué no Si hay sectores Que económicamente Pueden Pagar un arancel ¿Por qué no Que la universidad Cobre Ese arancel? Es una cuestión Hasta le dicen Solidaria Ahora bien El tema es el siguiente ¿Quién decide cómo? ¿Quién puede pagar O no un arancel? Claro Si uno lo ve Discusivamente A mí me suena El caso del YACH Por ejemplo Que lo plantea En esos términos Es decir Bueno Pero es una cuestión Solidaria O sea Aquel que tiene Recursos económicos Aquel que tiene capital Bueno Que pague La pregunta por ahí Podría venir del otro lado Diciendo Y el que no puede pagar ¿Qué hace? Claro Bueno Supuestamente Se generaría un sistema De becas Pero sabemos Lo insuficiente Que suele ser eso Y las complicaciones Que suele Traer Yo te digo El caso Concreto mío En la etapa Que tuvo que pagar El arancel Era complicado Porque no solo Era el arancel Era el transporte Era el comedor O sea Digamos Los gastos Se incrementaban Y había que Buscar en bolsillos Casi inexistentes Exacto El hecho De no tener Que pagar Ningún tipo De arancel Y que el acceso Sea gratuito Es un logro Que me parece La sociedad Como tal No tiene que Renunciar A seguir manteniendo Ese derecho Porque ni siquiera Es un privilegio Es un derecho Exacto Un derecho social Conseguido Me parece Con sacrificio O con el sacrificio Que hace La sociedad Al contribuir Con sus impuestos Al Estado Para que el Estado Financie El sistema educativo Me parece Que es un logro Al que no se debe Renunciar Eduardo Y sobre eso Que vos mencionas Redoblar el esfuerzo Por parte de quienes Somos universitarios Que no estamos Aislados del resto De la comunidad Eso está claro Porque por ahí Hay algunas Dicotomías Que no contribuyen A nada Redoblar el compromiso Que tenemos después Para con toda la comunidad Porque a veces Uno Charlando con Distintos Referentes Sectoriales Por allí Te da como una especie De bronca Y esto lo digo A título personal Alguien que se formó Toda la vida En el sistema público Que recibió becas Que se capacitó Que de pronto No es ningún pecado Pero digo Termina trabajando En una empresa privada Y se olvidó del resto Está bueno que labure Y que le vaya bien En la vida No lo decimos por eso Pero por ahí Hay que mirar un poquito Para atrás Dos cosas O sea Por un lado Esto de Una suerte De compromiso No solo con la universidad Sino con la sociedad Que te posibilitó Esa Esa alternativa De formarte profesionalmente Y por otro lado También hacia Hacia el interior De nuestra propia universidad O sea Que nuestros estudiantes Aprovechen En el buen sentido Esa gratuidad Para formarse Profesionalmente Irresponsablemente Y también de cara Por ahí puede sonar A una crítica Un tanto liberal Es decir Que no se olviden De que ellos van a ser Profesionales Gracias a un sistema Que es solidario Porque es gratuito Exactamente Eduardo Un tema lindo Para charlar Sobre todo Para reflexionar Al menos Es el aporte Que nosotros Intentamos hacer Como canal universitario Precisamente Así que Muchas gracias De nuevo Gracias a vos Por invitarme Listo Perfecto La palabra Del profesor Eduardo Hurtado Charlando Reflexionando Acercándonos Sus opiniones Su punto de vista Respecto de estos 70 años De gratuidad Universitaria Que transitamos A lo largo De todo 2019 En nuestra querida República Argentina Una pausa Brevísima Ya volvemos La purga ¡Nos vemos! Nos vemos! Gracias por ver el video.